cambiar de opinión y ya tenemos mucho público, ve, nada más, déjenme mostrarles, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, diputado, a ver, ¿y por qué no gritan que es un honor estar con los graduadores? Grítenlo, grítenlo, está bien. Y se burla de la gente, o sea, no, yo no me burlo, simplemente soy, este, es lo poco que saben decir, es un honor estar con Obrador, es una pena, es una pena, creo, creo que hay otras cosas que se les han dicho a ustedes, ¿no? Creo que al final ustedes son los que también le tienen que dar la cara a la patria. Le estoy dando, sí, 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 le quiero agradecer por eso. Y te agradezco a ti también, la verdad que ha sido muy interesante tu entrevista, así con tensión y con acalorada, pero bien, te felicito. A ver, ¿cuál es el gobierno que extraña más, el de Peña Nieto o el de Calderón? Depende en qué, en las reformas estructurales el de Peña Nieto. ¿Muchas también? Sí, en, digamos, en poca corrupción el de Calderón. ¿Poca corrupción? Oiga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérese, espérese, señor Cuadri, ¿quién está en el bote acusado de nada? Siempre ha habido corruptos en todos los gobiernos mexicanos. Perdón, siempre, y aquí en este gobierno hay un choro de corruptos que están libres. Dice Calderón que no vio ni escuchó absolutamente nada. Seguimos platicando, déjame votar. Bote, y ahí me encuentra, ya sabe dónde me encuentra. Le agradezco mucho. Al contrario, le agradezco mucho a ti, que tú eres un gran periodista, muy insistido. A ver si es cierto. Aunque eres Chairo 100%. Ya ve, quería decírmelo, pero no se animaba. Bueno, pero es cierto, ¿no? Es el apelativo ya popular que se han ganado. Y si ser Chairo es estar en contra de sinvergüenzas de su partido y de... No, claro que sí, claro que sí. Es sinvergüenzas en todos los partidos y tiene que estar en la cárcel, todo. Y también de personas que sacan su clasismo y su racismo como usted en tweets, pues está cabrón, ¿no? Bueno, ¿y qué me vas a juzgar a mí por opiniones en Twitter que además no corresponden a lo que estás diciendo? Decir que son los estados más pobres del país, que siempre lo han sido, que tienen una pobreza ancestral no resuelta, que no contribuyen a resolver sus problemas y que tenemos que hacer algo con ellos, no es ser racista. Perdóname. Usted habló del astre para el país. Pero yo nunca hablé de razas. Pero habló del astre. Además habló de razas. Habló del astre. No existen las razas. Bueno, entonces puede no ser racista, pero clasista. Asúmase. Pues si yo me asumo, si yo me asumo, Chairo, asúmase usted clasista. No, yo no sé qué quiero decir. ¿Qué quiere decir clasista? Bueno, Fifi, que digamos que estoy y que reconozco el éxito que han tenido estados como Aguascalientes, como Guanajuato, como San Luis Potosí, como Nuevo León. Guanajuato se está cayendo a pedazos por la violencia. La violencia, por esa competencia federal. No, no toda, no toda. El estado es terriblemente exitoso en materia económica. Tiene la industria automotriz de las más poderosas del planeta. Y los otros estados que he mencionado también han sido muy exitosos. Pero yo pregunto, ¿por qué esos estados son exitosos y prósperos y los estados del sur son pobres? Dímese, explícame por qué. ¿Por qué? Y siempre han sido... Porque no, porque no se le ha invertido. Y no me digas que es por culpa del gobierno, por favor, y que tenemos una deuda social y que no invierten. ¡Claro! Por favor, el 98% de los presupuestos de esos tres estados provienen de participaciones y aportaciones federales, que es dinero de todos nosotros. No es dinero que generen ellos. Lo generamos todos nosotros, el resto del país. ¡Ojo! Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿por qué son los más pobres de México? ¿Por qué? Porque nunca se les había volteado a ver. Por favor, entonces es culpa de otros, no de ellos. Oiga, ¿sigues soñando con ser presidente de la república? Sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿Va a ser candidato? Voy a ser candidato. ¿El de Claudio X. González? No sé, pero voy a ser candidato. Bueno, admítame, yo ya le admití que soy Chairo. Claudio X. González es el candidato, lo voy a apoyar. ¿A Claudio X. González es candidato? Si él fuera candidato, lo voy a apoyar. ¿Y Lorenzo Córdoba? Él no quiere, pero también lo apoyaría, pero evidentemente no quiere. Pero Claudio creo que sí quiere. Acepte que soy FIP, pues. Yo ya acepte que soy Chairo. Bueno, que ya acepte que soy FIP. Dale, le agradezco. Gracias, gracias, Gabriel Cuadri, hablando con nosotros sin censura en una conversación que tuvo mucha audiencia aquí a las afueras del salón de votaciones y bueno, pues que se extendió todo este tiempo y les agradezco, mi querido Toño.